Su padre, y es importante hacer referencia a algunos elementos incluso previos a su nacimiento porque van a tener influencia en su vida, su padre era una persona muy activa, trabajaba en un almacén y era una persona muy dinámica, con una gran capacidad de relaciones públicas, iba a los pueblos con un cántaro de vino, invitando a los mozos que después evidentemente iban al almacén a comprar, tenía una gran facilidad para hacer amigos, era un gran vendetón, era muy fornero que se siguió. Y decidió poner una tienda por su cuenta, pero el dueño del almacén en el que trabajaba vio un tremendo peligro porque él era el alma del almacén. Y entonces lo amenazó, pistola en mano, de que si la ponía en un ferrara le pegaría un tío. Eso lo obliga a él a cambiar la decisión y poner la tienda en vidre. Y como era un hombre muy habilidoso para el comercio, las cosas no le iban nada mal hasta el punto de que, bueno, terminó comprando algunas fincas en Andalucía. Lo que pasa es que muere muy joven, cuando Lodario es un niño de dos años. Su madre, Doña Joaquina, se hace entonces cargo de la hacienda y también de la familia. Tiene cinco hijos, la mayor, Otulia, lleva ocho años al menor, Lodario, y al cabo de un tiempo de estar en Ben Vibre, deciden trasladarse a Valladolid. Doña Joaquina es una persona muy viva, muy decidida, educada en un ambiente distinto a lo que suele ser la educación de una persona de pueblo. No olvidemos que se educa de la Casa Grande. En la Casa Grande hay una educación distinta a la que suele tener en los pueblos. En la Casa Grande está un médico que es don Gerardo, y esa educación la transmite a los hijos. Proceden los yañez de una familia republicana que un tío abuelo milita en el partido republicano federalista de Piqui y Margal, y transmiten esa educación republicana, laica, progresista, al conjunto de la familia de Doña Joaquina, la transmite a sus hijos. Y era una persona con autoridad, con mando, hasta el punto de que todos sus hijos le tenían un profundo respeto. También mucho cariño porque ella, al tiempo que tenía las ventas de la familia, del comercio, es también una persona muy cariñosa con los hijos. Y esto va a marcar profundamente a Don Rodario en el futuro. De hecho, algunas de las decisiones que va a tomar están directamente relacionadas con ese cariño y con esa relación íntima que tiene con su madre, como veremos después. Se trasladan a Valladolid y allí Don Rodario primero estudia en un colegio, que se llama el Colegio de El Salvador, que es un colegio laico. Evidentemente corresponde a una familia como la Navidad de los Lláñez, republicana, laica, con ideas progresistas. Y después pasa al Instituto Zarrilla y aquí se encuentra con un profesor que fue después un hispanista literario, un crítico literario famoso, un estudioso de la literatura, que yo creo que lo introduce en la lectura, en la literatura, en Cervantes, en Machado, en Unamuno, etc. Y eso también va a reflejarse después en lo que es la actividad y la vida de Don Rodario. A los 17 años se matricula, yo creo que por influencia de su madre y por influencia de su tío, Don Gerardo, se matricula, Don Gerardo en ese momento ya no vivía, pero bueno, había esa tradición en la familia, se matricula en la Universidad de Valladolid en medicina y cirugía. Los primeros tres cursos, mejor dicho, los primeros tres años, desde 1933 a 1936, Rodario es un hombre muy activo, pero no muy buen estudiante. Sobre todo le cuesta tres asignaturas, hay tres asignaturas que le cuestan bastante, que son tres asignaturas de ciencias, biología, química, física, porque él había hecho un bachillerato de letras. Y entonces cuando se encuentra en medicina con estas asignaturas científicas, le cuesta un poco. Además...